Sí, señores, muchas gracias por estar aquí con otros, pero les voy a decir esto, en cuestiones de clásicos, el equipo del Monterrey ya puede nombrarlo clásico contra el equipo de Santos Laguna, ¿por qué? Porque el simple hecho de que todo un estado lo vea así, toda una comunidad como la Laguna lo vea así, así con ese recibimiento tan caluroso, ya significa que hay una conexión de rivalidad deportiva de un equipo hacia otro. Mucha gente podría decir, es que Santos con todos se anda peleando, no, 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 no se confundan, señores, ese equipo y el equipo del Monterrey tienen historias, tienen historias, tienen batallas y ambos tienen títulos arrebatados entre sí, por eso hoy les digo, a partir de este sábado es clásico, a partir de este sábado es clásico. Y un saludo a toda la gente en Torreón, Coahuila, y darles la bienvenida a este clásico contra el equipo del Monterrey. Bienvenidos a la pasión, ya lo logramos, ya somos clásico, el clásico del norte. Gracias.